El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 21 de agosto, la iglesia celebra la memoria del Papa San Pío X. Nació en una aldea llamada Rieses, el año 1835. Primero ejerció santamente como presbítero, más tarde fue obispo de Mantúa y luego patriarca de Venecia. En el año 1903 fue elegido Papa. Adoptó como lema de su pontificado, Instaurare Ognia in Cristo, consigna por la que trabajó intensamente con sencillez de espíritu, pobreza y fortaleza, dando así un nuevo incremento a la vida de la iglesia. Tuvo que luchar también contra los errores doctrinales que en ella se infiltraban. Murió el día 20 de agosto del año 1914. Música 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 Música